Heli da musica Mami yo tengo de todo y tu piquete Tengo un par de pesos pa' resolverte Pero ya no hay pariguayo así Si no se puede forzar Mami yo tengo de todo y tu piquete Tengo un par de pesos pa' resolverte Pero ya no hay pariguayo así Si no se puede forzar El que gusta no forza manin El que gusta no forza El que gusta no forza manin El que gusta no forza El que gusta no forza El mundo no fuerza, porque tú te sofoca Si tú sabes, mamita, que ya tú no me dan otra Tú no me provocas, tú estás media loca Por eso te di banda y yo me busqué otra Si tú me llamas, yo voy Cero compromiso, lo que quiere matar Y si tú me llamas, yo voy Cero compromiso, lo que quiere matar Lo que quiere matar Cero compromiso, lo que quiere matar Lo que quiere matar Tero compromiso, lo que quiere matar El que gusta no fuerza, manín 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 Llamo encima, pero de diversa Aquí llegó el que tiene potencia No fuerza, anotamos clemencia El pastor Music no tiene conciencia Si se va, conmigo se vino No hay problema, sigue tu camino Mami, ruede por donde usted vino Que vez de cerveza, mejor le doy vino El que gusta no fuerza, manín El que gusta no fuerza El que gusta no fuerza, manín 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 Aprender a gozar sin paraleanar, eso es lo que está Leo RD y Gerard la melodía, tú sabes lo que están al día Despacol Music, DJ Kumando, el que todo lo pega La sustancia, código callejero Green Family Music, Triple L, tú sabes que lo que Allá en la casa matando, DJ Yankee Despacol Music, con Doro, tú sabes que lo que Allá en la casa matando, DJ Yankee